un buen tiro libre va a ser un centro peligroso, va a quedar en el punto del penal amagando a Griezmann el centro de Griezmann, cabezazo, gol gol, Baran gol de Francia, llegó Baran la pelota que Godín la tenían preparada sobre el palo derecho de Mulera, nada que hacer gana Francia cuando no encontraba los caminos cuando se cerraba bien Uruguay con pelota parada, apareció Baran Francia 1, Uruguay 0 estas son las cosas que tiene el fútbol nos pasamos buena parte del mundial hablando de Godín, de Jiménez, del juego aéreo de Uruguay y como le hace el gol Francia un equipo lleno de recursos porque tiene la velocidad de Mbappé, el talento de Griezmann la potencia de Giroud y también tiene juego aéreo pelota parada, Baran lo perdió vecino, se le fue el central del Real Madrid centro de uno del Atlético cabezazo de otro del Real Baran, del primer palo la cruzó al segundo picó la pelota al lado del palo de Mulera inatajable lo que vale, lo que le cuesta a Uruguay la falta de Bentancur ¿para qué hiciste esa falta? Juárez, anticipa bien Pavard otra vez el Cebolla viene para Suárez la toca atrás bien Torreira de Torreira para vecino le ganó Pogba con mucha prepotencia está esperando Griezmann por la izquierda se viene Pogba el toque que viene adentro para Giroud acá está Giroud la dejó para Griezmann le va a pegar al arco ay Mulera hay gol de Francia gol de Francia error grosero de Mulera una pelota fácil se le escapó de las manos y a los 16 minutos Francia le gana 2 a 0 Uruguay justo vos Mulera que tenías un nivel bárbaro ya habías anunciado algo jugando una pelotita que casi te hace gol Griezmann gana Francia 2 a 0 tremendo error de Mulera no se puede creer la gran Carius se acuerda del arquero de Liverpool en la final de la Champions contra Real Madrid remate afuera del área de Griezmann potente pero sin ningún peligro pone mal las manos el 1 Uruguayo Mulera le pasa la pelota le dobla las manos sigue una pelota que tranquilamente podría haber embolsado si le pone el pecho se derrumba Godín que dice ahora 0-2 no, faltando menos de 30 si el partido estaba chivo 0-1 para Uruguay imaginate 0-2 Mulera el histórico parte de la columna de Uruguay sufre lo que le pasó al arquero del Liverpool Carius en la final de la Champions y deja contra las cuerdas en coma en coma 2 a Uruguay en el Mundial del Ángel en el Mundial